El primero que me mandó el aviso sobre esto, porque me enteré por un amigo que me manda el anuncio oficial, mi respuesta a él fue de cómo despedazar una gran investigación sobre corrupción con una sola egoísta decisión personal. Sí, por decirlo, acepto él. Y acaba de despedazar la credibilidad y legitimidad de una investigación como la Vallato, que es una investigación extraordinaria, que aún así defiendo, pero que él acaba de poner en duda toda su imparcialidad, toda la investigación sobre el lúgula, toda la investigación desarrollada en los últimos cuatro años y medio. Carlos Pañi tiene una expresión maravillosa que es, Brasil es un espejo que nos adelanta. Adelanta un par de años y más. Entonces cuando él, por ejemplo, explota, explota por ejemplo la Vallato en Brasil. Entonces decís, ojo porque esto puede tener ramificaciones en Argentina. Dos años después, Bolsonaro. Dos años después, fíjate que ya hay algunos políticos acá en la Argentina que empiezan a hacer comentarios sobre, por ejemplo, extranjeros, que hace dos años hubieran sido inadmisibles. Y ahora ya te dicen que hay que echar a patadas a los extranjeros, literal. Esos son como luces, hay algunos que se están acomodando porque ven ahí una oportunidad. Obviamente uno de los temas que no podíamos obviar era la causa de los cuadernos de la corrupción. La causa que ya tiene cerca de 44, 45 procesados entre arrepentidos, empresarios, políticos. Y bueno, tratándose de la causa máxima de la historia de la corrupción argentina, Alconada no podía quedarse afuera este tema en la entrevista con él. Pero ya el cuaderno de la corrupción ya tuvo un primer impacto. Vamos a decirlo de este modo. Incluso si la causa del cuaderno de la corrupción mañana implosiona, se cae a pedazo, nulo todo, aún así ya generó un punto de quiebre. ¿Cuál es? Se rompió por primera vez la homertá. Ya ahora todos saben que todos pueden abrir la boca, que cualquiera puede acogerse al régimen de arrepentido. Entonces vamos adelante. Este rollo, digo rollo como podríamos decir cualquiera de los que se han arrepentido, pero voy a dar un ejemplo a cualquiera. Rollo, fenómeno. Él admitió que, por ejemplo, que pagó sobornos por los subsidios en el transporte. Fenómeno. Supongamos que se anula todo, todos impunes. La próxima vez que un funcionario se reúna con rollo, lo va a pensar dos veces antes de pedirle un soborno. Porque va a decir, este turro ya abrió la boca una vez. ¿Quién me garantiza que no la abrirá otra vez? ¿Quién me garantiza que cuando termine esta reunión no vaya a acomodar o pi? Diga, aviso, me acaban de pedir. Ergo, lo que va a generar esto son dos opciones. O uno, o que el funcionario no le pida, o que le pida al doble. Porque lo que va a hacer es la cobertura de riesgo. Y le va a decir, ahora no te voy a pedir el 5%, te voy a pedir el 25% porque vos sos un tipo riesgoso. Alcona de Amón, además de periodista, es abogado y en los últimos tres años fue citado a declarar 44 veces. Literalmente, 44 veces y le espera alguna vez 45 la semana próxima en otra causa. Esta vez le tocó en el juzgado platense a cargo del doctor Ernesto Kreplak. Y tiene que ver con parte de una investigación surgida de su último libro, La raíz de la corrupción. Y tiene que ver con la fuente de financiamiento de la campaña electoral del año 2015. La declaración es muy fuerte. La política argentina se financia con múltiples manantiales, la mayoría negros. ¿Qué significa esto? Se financia con aportes ilegales de campaña de empresarios. Muchos de los empresarios que integran los cuadernos de la corrupción son los empresarios que ponen el dinero para las campañas. Se solventa también con descuentos que se hacen de los salarios de funcionarios y empleados públicos. En teoría, la mayoría son voluntarios, no necesariamente. Y hay múltiples ejemplos, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, sobre esto. También se hace, entre otros, con aportes ilegales de la policía, cuando uno es poder, y con el narco. Vamos al año 2015. Más o menos, se calcula que vos para hacer una buena campaña presidencial necesitas 100 millones de dólares. En aquel momento, eso implica que el número real de Macri, mientras que Mauricio Macri declaró ante la justicia electoral que gastó 160 millones de pesos, el número real supera los 1.760 millones de pesos. Once veces más. Scioli declaró 108 millones, gastó más de 2.000 millones. Además, tenemos que Macri financió parte de la campaña de Massa, porque Massa, a su vez, le mordía votos a Scioli. Scioli le ofreció, financió parte de la campaña a Stolvisia, porque Stolvisia le mordía votos a Macri. En el año 2015, hubo 6 precandidatos que superaron las primarias, que fueron desde Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, hasta Nicolás del Caño. Entonces, si estamos dispuestos como sociedad argentina, hoy, a dinero de hoy, a poner 6.000 millones de pesos, nos van a pensar todos, qué vergüenza, qué horror, que no puede ser que en este momento, cuando no me alcanza el dinero, y que estamos con una presión tributaria récord, y que es imposible, prefiero que me bajen los impuestos a que me hagan esta locura. O vamos a blanquear esta situación, y decimos, vamos a pagar nosotros, desde el Estado, con nuestros impuestos, esta campaña, o nos tenemos que bancar, que Eurnequian, Paolo Roca, Rollo, Brito, Cristóbal López, Lázaro Báez, Rudillo, sean los que financien la campaña. Señora, señora, para que les quede clarito, hay empresarios que no es que se vuelcan por un candidato porque se apasionaron por sus ideas. O sea, están, como ante los caballos de carrera, dicen, al que tiene más chance de ganar, le pongo más dinero. Al que tiene más o menos chance, le pongo menos dinero. Y al tercero, que solamente si salta a la banca, le pongo apenas, pero con esa pena estoy más que suficiente cubierto, porque si llega a ganar, soy el que más le puso. Entonces terminan poniéndole a todos. ¿A cambio de qué?